Mi amigo Luis Santos dice que hoy tiene Motuco, pero también encargo mi lana, desde que ya Josefina lo dejó y no ha conseguido otra dama. Agarren mi confianza. ¡Bomba! Desde el martes que a mí me hicieron un truco, yo venía pasando allí por la longitudinal, a ver si miraba a Tilo Montuco. ¡Bomba! ¡Venme, te cuento! ¡No, te quito, te quito! ¡Aaah! ¡Aaah! El sábado lo voy de aquí, para el puerto de la Unión, yo te ayudo a componer los carros viejos a mi querido Chepel Perón. ¡Bomba, bomba, bomba! ¡Aaah! 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 Gracias por ver el video.